¡Ey! ¿Qué? ¡Pas chabrería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Platino Hardlock Y vamos a continuar, vamos a continuar después de conseguir ayer la... bueno, ayer... Sí, supongo que ayer, en el anterior episodio, vaya La segunda medalla y con la bajada de Venegas Ese Roseroy estaba OP, estaba completamente OP, tío Era un cheto increíble, de verdad Era necesario sacrificar a alguien y sacrificamos a Venegas Podría haber sido cualquiera, realmente Hoy vamos a continuar, estuvimos ayer capturando allí en la ruta de la derecha Pero no en el Monte Corona, no hay ninguna prisa por ir al Monte Corona a capturar Y ahora lo que tenemos que hacer, me iba a ir para la ruta de abajo Pero no, 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 tenemos que venir aquí a hacer el evento del equipo Galaxia Vamos a... vamos a coger algún Pokémon para que haga corte Eh... se me había olvidado... se me había olvidado esto ¿A quién dejo fuera? Creo que voy a dejar fuera a Nacho Eh... porque sea que está a menos nivel, eh Pero no por... no por otra cosa Cuando termine el evento del equipo Galaxia y no necesite corte Lo volveré a sacar del PC Vamos a ir para acá Y... sé que por aquí hay un objeto Vamos a coger... a ver Le tengo que enseñar corte, si no, no... no avanzamos Eh... le vamos a enseñar corte Le enseñaremos también golpe roca Pero no hay prisa, no hay prisa Eh... vamos a... coger el objeto que hay aquí arriba Que sé que hay uno Sé que hay uno y no sé si será una poción o algo Dime que es una poción Vendría muy bien, eh Sí, vendría muy bien ¿Es una poción? Ladrón Pues vale, no... no... no me hace mucha gracia Aquí hay un objeto... no, no hay nada Pues... vamos a entrar Vamos a entrar al edificio Galaxia Espero que no se complique mucho lo de hoy Hombre, Hanson, ¿qué tal? Hola, soy yo, sí Ja, 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 te he asustado No, no, no me has asustado Sabía que eres tú Después de todo, soy oficial de la Policía Internacional Es lo más normal que sea un maestro del disfraz Por cierto, veo que entrenas excepcionalmente bien Por eso no deberías tener problemas Pero veo que un cuidado de todas formas Déjame darte un consejo Este edificio tiene dos escaleras Una de ellas es una trampa Sin embargo, los malandrines del equipo Galaxia No parecen ser muy listos Tendría que haber una forma fácil de distinguir las escaleras Vale, pues yo no recuerdo cómo se distinguían Aquí hay algo No, no hay nada Yo no recuerdo cómo se distinguían A ver, aquí hay un mensaje El camino que has elegido conduce a la gloria Es mentira, ¿no? A ver, ahí hay un combate doble Vamos a ir por aquí Ah, era por aquí Vale, por allí hay un objeto Sí, creo que voy a intentar coger ese objeto Voy a intentar coger ese objeto Vale, tenemos combate doble Tenemos combate doble Vamos con estos dos Sí, yo creo que sí José Ángel y Sers Sí, yo creo que sí Venga, vamos A ver qué tienen Estamos reuniendo Pokémon para una misión sorprendente No te entrometas Lo siento, en el equipo Galaxia no hay sitio para la infancia Sí, sí A ver qué decisión de la infancia Zubat y Zubat Intimidados los dos Zubat Vamos con placaje a uno de los Zubat No, vamos a cambiar a Cerviño que es tipo eléctrico Y lo vamos a quitar del medio más rápido Y con este vamos a tirar de mordisco Sers va a tirar de mordisco Otra intimidación más que le hemos metido Chupa vida, no me quita nada Vamos a hacerle chispa a este Zubat Y mordisco al otro que ya está tocado Vale Pues dos menos ¿Qué más tienes? ¡Hombre! 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 Le voy a meter a este Lo voy a destrozar, tío Como sea Bueno, no A ver Tampoco es eso Porque para hacerle un placaje Pues mira Le doy a Glameau Que me hace arañazo No me quita nada A ver la chispa Vamos a ver lo que le quita Le quita de mitad de vida Pues ya está Glameau fuera No fallo en la chispa Sí ha fallado en la chispa Ha fallado los golpes de furia también Ya está Adiós Adiós Stanky Fuera Qué asco le he cogido a este Pokémon, eh Le he cogido asco a este Pokémon No es para menos, vaya Creo que no me voy a enfrentar a ese Venga Ah, no Ah, que no me tengo que enfrentar Si le hablo sí me tengo que enfrentar a él Vale, perfecto Krogunk Cuidado Cuidado Veneno lucha, eh Veneno lucha Vamos con Karim Persecución Uh, persecución Menos mal que estaba prácticamente a tope de vida Eh, no sé Creo que le ha hecho crítica Bueno, lo hemos reventado de un tornado de Karim Y vamos a seguir Vamos a ir por el otro lado Que es el camino que hay que seguir, vaya Y este, ¿qué es? Este es igual Ah, no A este no te tienes que enfrentar Vale Pues seguimos Hay dos caminos de nuevo Supongo que habrá un cartelito Avancemos juntos Equipo Galaxia Será por ahí Vale, vamos a enfrentarnos Venga Vamos a levelear un poco Porque creo que es necesario Creo que es necesario Vamos con hoja afilada Me hace finta La hoja afilada Otra hoja afilada Va a morir Crítico Me ha hecho crítico el arañazo, eh Me ha hecho crítico el arañazo Estoy pasando esto rápido Porque, a ver, sinceramente Es un poco aburrido, ¿vale? Eh, estoy por poner a Valen Para subirlo un poquillo de nivel Venga, vamos a poner a Valen Hola, ¿qué tal? Ah, que no me tengo que enfrentar a ti Pues nada, no hay problema Aquí va a haber un objeto o algo Sí Aquí hay un objeto Especial X No es que me ha pasado en Especial X Vaya No sé qué ha dicho Pero da igual Nos vamos a enfrentar a esta Con un Stunky Eh, vamos con Pistola Agua Gas Venenoso Gas Venenoso Vamos con Cerviño Lo intimidamos Me hace pantalla Humo No falla la chispa No falla la chispa Y muere ese Stunky Crowabung Vamos con Karim Karim le va a meter un tornado Este Crowabung Que lo va a destrozar Sí, sí Me lo da un golpe Y Glameau Es el último Vale, pues tenía intención de levelear un poco a Vale Pero no va a ser posible Vamos con Cerviño Y a ver si lo seguimos subiendo un poco de nivel Vamos con Mordisco Y otro Mordisco más Joder, en serio no lo ha muerto Da igual Ya sí Vale, pues Eh, vale Ahora este hombre está aquí un poco Un poco envenenado, ¿no? Podríamos decir Eh Estoy por usar un antídoto Estoy por usar un antídoto porque Me da muchísima pereza Ir a por Ir a curar Voy a usar Voy a usar una Bayamelok Y le quito el envenenamiento Es que paso de ir a curar para quitar un envenenamiento Porque realmente el equipo tampoco está tan tocado Y tendremos que ir ahora a curar Para enfrentarnos al comandante O a la comandante Hola Agente corriente como tú no puede entender la visión del equipo Galaxia De hecho ahora que lo pienso yo tampoco la entiendo mucho Grandioso Vale, contra ti me tengo que enfrentar, ¿verdad? Venga, vamos a enfrentarnos Nuestra misión es llevar a cabo nuestra tarea sin preguntar Todo por el nuevo orden mundial en el que nos llevará nuestro líder Ya lo veremos, ya lo veremos Eh, cadabra ¿Cadabra? Aguanto una confusión de cadabra, no me la voy a jugar No me la voy a jugar para nada Vamos con seres Especial X Se sube el ataque especial Es más rápido ¡Es más rápido! ¿Pero cómo que es más rápido, cadabra? Aguántalo, aguántalo Ah, no me quito nada Joder, pensaba que me iba a quitar más Sabía que me olía dos mordiscos, pero Pensaba que era Es más rápido, cadabra, que llegar dos, tío Parece que sí Bueno, el camino bueno creo que es el otro Así que vamos a ir por aquí a ver si hay un objeto o algo Sí, de hecho hay dos Hola, sé que uno es un revivir Efectivamente, uno era un revivir y el otro es una... Parte azul Parte azul, vale Ya solo nos queda el combate contra la comandante Así que ahora sí vamos a ir a curar, ¿no? Eh, sí, está a mitad de vida Ceres Está a mitad de vida José Ángel Vamos a ir a curar Y volvemos aquí para enfrentarnos a la comandante Que... ¿Cómo era esa? Ceres ¿Esa era Ceres? No lo sé Sí, creo que era Ceres, ¿no? Comandante Ceres, no lo sé En el Valle Aólico nos enfrentamos a Venus Y la otra creo que es Atenea, ¿no? Creo que sí, tío, creo que sí No me hagáis mucho caso, pero diría que sí Vamos a ir a curar Y... Vale, comando importante No he mirado el nivel que tiene Tampoco sé los Pokémon que tiene Pero vaya, supongo que tendrá Tendrá, si caso, un Stunky Un Zubat A lo mejor tiene un Skuntank No lo creo Tendrá a lo mejor un Purulik Eh, no lo sé Ahora lo veremos Pero vaya, vamos a ir con José Ángel de primeras, yo creo Creo que es un Pokémon que tiene bastante defensa Eh... Y ya está Tiene defensa física No creo que tenga ningún Pokémon que vaya Por lo especial, así que Eh... Bien, ¿no? Yo creo que con José Ángel vamos bien Vamos a ir rápidamente No era por aquí No era por aquí Era por aquí Y sinceramente no sé qué Pokémon tiene No sé qué Pokémon tiene Pero tendrá los típicos Que tiene siempre el equipo Axia, ¿no? Y... Sí, supongo que sí Vamos a suponer que sí Es por este camino, ¿verdad? Sí Pues venga Aquí está el señor de la tienda de bicis Ojo, aquí hay un cartel Trabajamos por la paz mundial Sí, seguro Seguro que sí Hola, ¿qué tal? ¿Qué quieres equipo Axia? ¿Por qué se han llevado nuestros Pokémon? ¿Qué pretenden? Pues no lo sé Se lo vamos a preguntar, ¿no? Ojo Un objeto aquí Que es... Mejora Vale Si tuvieras a un Porygon Pues mira Pues a lo mejor es interesante Pero sin Porygon Pues... ¿Cómo que no? ¿Eh? ¿Querías algo? La verdad es que no sé ni por qué pregunto ¿Pertendes liberar a los Pokémon? Pues vale Yo, Ceres me encargaré de ti Pues sí Era Ceres Pelea contra... Pelea contra el comandante Ceres Cuidado, ¿eh? Cuidado Dos Pokémon Zubat Debería haber imaginado que empezaba con Zubat Vamos a sacar a Cerviño Que nos va a intimidar a ese Zubat Me va a hacer ataque alas No me va a quitar nada Y de alguna chispa va a morir Y el segundo Pokémon Vale, no es un problema No es un problema para nada Cerviño sobre el 20 Vale, es con Tank Vale, si es un problema Si es un problema es con Tank A ver ¿Podemos seguir con Cerviño? No, de hecho no Voy a sacar a Giardos Y lo que voy a hacer es intimidarlo Voy a intimidarlo Y como no tengo nada que hacerle con Giardos A excepción de placaje Vamos a sacar a Cerviño Y lo vamos a volver a intimidar Doble intimidación Me hace chirrido De hecho estoy por hacerle una tercera intimidación Porque se me ha hecho chirrido Me quito el efecto de chirrido Le meto una tercera intimidación Y me hace Tajumbrío Que va por lo especial Y me hace crítico Pues muy bien Vale, Karim No puedo sacarlo Lógicamente A Karim no lo puedo sacar Ni de coña El Tajumbrío Es eficaz Vamos con Cerviño ¿Me vas a hacer Tajumbrío otra vez? Pantalla Humo Vamos a tirar de chispa Le quito a poquísimo Vale, lo ha paralizado Lo ha paralizado Buena esa Muy buena esa Vamos con carga Vamos a hacer carga Me subo la defensa especial Vale, me subo la defensa especial Y le vamos a meter una chispa No la falles No la falla Vale, me he subido Me he subido también La potencia del ataque eléctrico Vale, 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 vale Tiene Vaya Cidra Tiene Vaya Cidra No para de hacerme Voy a cambiar de Pokémon Voy a cambiar de Pokémon ¿Por qué no? Madre mía Madre mía He cambiado de Pokémon Porque no paraba de Tirarme pantalla a humo A ver Dime que no me quita mucho El Tajumbrío Dime que no me quita mucho Dime que no me quita mucho Y que no me hace crítico Que ya me he hecho dos Vale, bien Bien, bien, bien Perfecto Vamos a hacer carga Que me sube la defensa especial Y volvemos a hacerle una chispa Y de una chispa debería morir A ver, me he subido la defensa especial El problema es que si me hace crítico No le tajumbrío Da igual que me haya subido la defensa especial Cervillo, aguántalo Vale, no me hace crítico Lo aguanta bien Somos más rápidos Le metemos la chispa Bueno, somos más rápidos Porque está paralizado Pero somos más rápidos al fin y al cabo Y esas chispas, esas chispas Esas chispas matan Eskuntang Uff Cuidado, eh Cuidado con el Eskuntang Madre mía, chaval Vale, vale, vale Sersu al 21 Madre mía, me he hecho Dos críticos, ¿no? Me he hecho Dos críticos de tajumbrío Me he hecho A Cerviño no le ha hecho ningún crítico Ha sido clave, eh Si a Cerviño le llega a hacer algún crítico de tajumbrío Habríamos tenido Habríamos tenido un problema bastante serio Vaya, nos lo has puesto difícil, eh Pero no importa Hemos terminado las investigaciones sobre la estatua Y Venus ya ha canalizado la energía de Valle Eórico Así que aquí no nos retiene nada Por si no lo sabías Nuestro líder ha estudiado la mitología Pokémon Y con el poder de los Pokémon míticos Podría reinar en sí Te sugiero que no vuelvas a meter las narices en nuestros asuntos Es la última vez que te lo advertimos No sé, al final me vas a acabar pillando Es evidente He recuperado mi Clefairy Y todo gracias a ti ¿Y ese Buneri de quién eres, tío? ¿Se queda ahí o qué? ¿Sabes? Me desearon que venía del espacio Y que por eso debía dárselo Aún no sé de dónde se sacaron esa idea Desde luego están en otra órbita Menos mal que ya se han ido Muchísimas gracias por todo Ahora no puedo agradecerte lo que me he servido Pero pásate luego por mi tienda El Buneri, pues supongo que será suyo Este hombre no dice nada Pero... Supongo Supongo que será suyo Como veis el equipo galaxia ya se ha quitado de en medio Y aquí no queda ya nadie Vamos a ir a la tienda Y nos van a dar la bici Y con la bici Vamos a poder ir por el camino de bici Lógicamente Y además antes de llegar al camino de bicis Nos van a dar el repartir experiencia O sea que es bastante útil Y que nos va a hacer falta Es algo necesario, ¿vale? El repartir experiencia Para cuando tenga que levelear Y además a Nacho, por ejemplo, ahora Lo que queda del episodio Lo vamos a poder levelear Con el repartir experiencia Vamos a cambiarlo Vamos a sacarlo del PC, vaya Datos no Mover Y lo vamos a cambiar Yuri, te quedas aquí de momento Hay una ruta ¿Vale? Hay una ruta Bueno, no es que sea una ruta La ruta debajo del camino de bicis En esa ruta está la cueva extravío En esa cueva extravío Sale Gible ¿Y sabéis lo que sería tener un Gible? Sería muy clave Tenía un tipo dragón, ¿vale? La cosa es que Tendría que mirar qué Pokémon salen ahí Es una cueva Por lo tanto Zubat sale seguro Geod es otro Pokémon que sale casi seguro Y lo que tendría que hacer es capturar Todos los Pokémon Que salen en esa cueva Fuera de esa cueva, lógicamente Y... Que tenga un 100% de probabilidad De capturar a Gible Porque ya tenga todos los demás Entonces, eso es algo que... Que debería de investigar Pero vaya, yo supongo que saldrá Geodud, saldrá Zubat Y no sé si saldrá algún Pokémon más En esa cueva, como digo Hola, ¿qué tal? Ese es el padre de Maya, ¿no? Creo que sí Espectre, quedé tiempo sin verte Seguro que te he cogido por sorpresa Y te estarás preguntando quién soy Pues soy el padre de Maya Y también colaboro con el Profesor Serval He venido desde muy lejos Para ayudarte a petición del profesor ¿Cuántos Pokémon has encontrado ya, Espectre? Vaya, vaya Ya has visto 47 Pokémon Enhorabuena El Profesor Serval se va a alegrar muchísimo Toma, esto es para ti Me da el repartir experiencia Que nos va a venir muy bien Como decía antes Para el siguiente episodio Para el siguiente episodio Y para este mismo, ¿no? Se lo vamos a dar a Nacho Porque sé que está a menos nivel, vaya No por otra cosa Y ya veremos Ya veremos qué hacer con él ¿Vamos a avanzar? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que vamos a tirar ya para Hostia, es verdad Que tengo que ir Tengo que ir a por la bici Se me había olvidado Se me había olvidado la bici Pues nada Recogemos en un momento Y ya está La tienda está aquí Amigo Y aquí está Zimpia Y nos da el huevo Bueno, no me lo va a dar Porque estoy lleno Sí, si lo quiero Porque ya tengo 6 Pokémon Te estaré esperando aquí mismo Vale No puedo ir todavía A la tienda de bicis Pues nada Subimos Y cambiamos No sé, sinceramente Si usar el huevo No sé, sinceramente Qué hacer He dejado a Valen ahí He dejado a Valen ahí No sé, no sé Es que ahora mismo Tenemos a Meditai ¿Vale? Tipo lucha psíquico De hecho debería mirar Las estadísticas De Meditai de un momento Tiene igual ataque Que ataque especial Quiere decir que Podrá aprender ataque Bueno, de todas formas Podría aprender ataques psíquicos Físicos Pero bueno Aprende ataques De tipo lucha Psíquico Lógicamente Al igual que Valen Que aprende agua Y psíquico Entonces Valen al ser tipo agua Al igual que ser También Igual todo gaming No nos viene mal Tipo normal volador Ha dado volador Si estuviésemos En sexta o séptima generación Pero como no lo estamos Pues se queda En normal volador Puede ser un Pokémon interesante Sí Pero también También tenemos a Dribblum volador No sé No sé De momento Yo creo que se va a quedar En el PC Me hace gracia Saida Que es un Pokémon Que no he tenido nunca Tampoco he tenido nunca Un Togepi Ni un Togetic Ni un Togetic Ni un Togekish Ni nada No lo sé De momento Me voy a quedar con Valen Lleva más tiempo en el equipo Y Y me gusta tío Me gusta Aunque se está quedando atrás Se está quedando bastante atrás Y esto tengo que decirlo Hace falta evolucionar ya Evoluciona el 28 creo Si no me equivoco Y Ya veremos Ya veremos Pero espero que no Tarde mucho más Vamos a bajar Y vamos a ir Enfrentándonos ya A los primeros Entrenadores de esa ruta Al menos a uno Vamos a pillar la bici Y vamos a tirar para abajo Vale Es verdad que la bici Tenía marchas ¿Qué pasa? ¿No tienes el kit De explorador? ¡No! Tengo que hacerlo Del kit de explorador Tío Bueno voy a hacer que me lo dé Y me voy Vale Esto estaba muy guay Pero para el juego de DS No para un emulador En el que no tengo que jugar Ni siquiera sé si se puede jugar a esto Voy a pasar completamente ¿Vale? Vale Ya me ha dado el kit de explorador Ya podemos pasar completamente de este hombre Y esta mujer me dejará tranquilo ¿No? Me dejará en paz Sí Vale Gracias Vamos a seguir por esta ruta Y como decía antes Ruta 206 Estamos en nueva ruta Honor No sé si estamos en nueva ruta o no Bueno vamos a enfrentarnos a este A ver ¿Qué te gustan más las bicis o los Pokémon? Pues es evidente que los Pokémon ¿No? Pikachu Ojo no jafinado Hace portazo Eh Se queda un PS Gracias Ataque rápido Vamos a hacer absorber Y 922 Vale Mordisco Aprende mordisco Bien, 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 bien Ya era hora Ya era hora que aprendí ese mordisco Yo sabía que aprendía mordisco Vaya Vamos a hacer otro Vamos a hacer otro combate Venga Hola ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo me gusta ir en bici? Me siento genial Y seguro que me sentiré mejor cuando te gane Vamos un poquito aquí de sobraditos ¿No? Oh esta Esta rabia tío Lo que podría haber sido Álvaro Lo que podría haber sido Álvaro Vamos con Cerviño Vamos a intimidarlo Me va a hacer ataque a la ¿No? Doble equipo No, no, no No te pongas pesado con doble equipo ¿Eh? ¿Esfuerzo? Me ha quitado un PS Me ha quitado un PS Me ha quitado un PS Con el esfuerzo Madre mía Lo que me iba a ganar Bueno Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima cracks Adiós